La unificación monetaria y cambiaria es condición necesaria, aunque no suficiente para reordenar y actualizar la economía nacional. Ahora mismo, en medio de una crisis en el sistema productivo global, agravada por la pandemia y el endurecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país. Esta idea es compartida hoy por especialistas del Banco Central de Cuba en el diario Granma, donde se analizan las causas de una dualidad que tiene su génesis en la desintegración del campo socialista y el propio bloqueo, lo cual generó una caída de casi un 35% del Producto Interno Bruto cubano y de las importaciones en un 75%. El desabastecimiento de productos en los mercados minoristas, los fuertes desequilibrios monetarios y la inflación reprimida cuando el dinero en manos de la ciudadanía superó la capacidad para ofertar bienes y servicios fueron consecuencias directas de este proceso en los difíciles años 90. Pero aún en medio de esas circunstancias, el Estado consideró respetar los niveles de salarios, subsidios y programas sociales con el fin de proteger al pueblo. No obstante, el peso cubano perdió su poder adquisitivo de forma acelerada, así como sus funciones como medio de cambio. Ello facilitó las condiciones para una dolarización de facto manifestada en el mercado informal, cuando el dólar asumió las funciones dinerarias del peso cubano y la tasa de cambio llegó a alcanzar alrededor de los 150 pesos cubanos por dólar. En 1993 se diseñó un grupo de medidas para reactivar la economía, entre ellas la despenalización del uso y tenencia del dólar para los cubanos, la apertura de tiendas recaudadoras de divisas, el incremento de las exportaciones de servicios, la apertura gradual de la inversión extranjera y la autorización de las entradas de remesas desde el exterior. La directora de Estudios Económicos del Banco Central de Cuba señala que la dolarización nunca alcanzó la totalidad de la economía, pues los salarios, la seguridad y asistencia social, los servicios, los productos normados y otras actividades se continuaron realizando en pesos cubanos. En 1994 se introdujo el peso convertible, CUC, para las transacciones en la red comercial que operaba en divisas. El nivel de recuperación económica alcanzado en los años 2003 y 2004 permitió el inicio de la retirada del dólar como medio de pago y se sustituyó por el CUC. Desde ese momento, en la comercialización de productos en el país coexistían las dos monedas nacionales. En el año 2011, a partir de los lineamientos del sexto congreso del partido, se orientó la unificación como parte del proceso de ordenamiento monetario de Cuba. Para los especialistas del Banco Central cubano, el fenómeno de la dualidad tiene problemas subyacentes que deben solucionarse con urgencia. Uno de ellos es la dualidad monetaria en sí y otro, la dualidad cambiaria, que establece tipos de cambios diferentes entre las monedas nacionales y entre ellas y las divisas extranjeras. Esto genera distorsiones en el sector empresarial y en la forma en que la población interactúa con él, lo cual se ha corregido con la posibilidad de usar ambas monedas en muchas instalaciones. El entorno ideal para lograr la unificación monetaria y cambiaria en Cuba pasa por lograr la estabilidad de la moneda nacional, lo que se logra garantizando que los procesos de emisión de dinero se correspondan con la evolución de la economía real o productiva. Entre los procesos que pueden atentar contra esa estabilidad se encuentran los inflacionarios, que ocurren cuando existe demasiado dinero en circulación y cuando se elevan los precios, lo que afecta el poder adquisitivo de la moneda y su credibilidad. También se puede generar escasez, excesos de liquidez y mayor protagonismo de los mercados informales, todo lo cual también daña la estabilidad y poder adquisitivo de la moneda. Un escenario favorable para que el peso cubano pueda cumplir con sus funciones y se preserven los equilibrios macroeconómicos implicaría un tipo de cambio que acerque la oferta y la demanda de divisas, la existencia de reglas claras de emisión monetaria para que en la economía haya justo la cantidad de dinero que se precisa, así como la disciplina financiera entre los ingresos y gastos del gobierno. Además, destacan los especialistas en la publicación del diario Granma que es importante la coordinación entre los organismos encargados de conducir las políticas macroeconómicas, así como transitar de una dirección administrativa al uso de instrumentos financieros para que los precios puedan ofrecer señales para un mejor desempeño de los consumidores, productores y la planificación general de la economía. Igualmente, ratifican la importancia de que exista una oferta estable y de calidad de bienes y servicios que puedan ser adquiridos en la moneda nacional y la necesidad de crear condiciones que estimulen que las personas y las empresas ahorren y obtengan créditos en la moneda nacional. Se trata de un proceso llamado a potenciar la superación de todos los actores involucrados en convertir este entorno ideal en lo más real posible para Cuba.